¿Qué pasó? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vamos. Bueno, chiquillos, ustedes saben que se viene, y usted lo sabe muy bien, Gala, se viene el Mundial de Rusia en 2018 y ya no queda nada. Hay mucha gente que ya está juntando platita para comprar sus pasajes, muchas cosas. Pero, de pronto nosotros no conocemos muchas de las costumbres en Rusia y entonces yo quiero precisamente todo lo contrario, que conozcamos sus costumbres, que nos empecemos a familiarizar con qué y cuáles son las cosas que pasan en Rusia. ¿Les parece? Ah, me parece. Entonces esto se llama, mientras tanto, en Rusia, ustedes saben que aquí en el mundo, en Chile, en todos lados, hay autos deportivos, últimos modelos, lujos. Exacto. Como de nuestros futbolistas, que es lo más cercano. Acá en el canal hay varios. Acá hay varios, como el auto de Chico Pérez, por ejemplo, Jafate, Julia Dial, grandes estrellas en la televisión de nuestro canal. Pero jamás van a encontrar un medio de transporte tan rápido, eficaz y distinto como en Rusia. A ver. Miren, mírenme ahí pasó. ¿Lo vieron? Es un avestruz. Mira, ahora vamos a pasar más lento. Ahora vamos a pasar más lento. Mira. Y ahí está. Hay alguien arriba de la avestruz enorme. Está de rara, no la avestruz aquí. ¿Qué? No, no. Es rapidito, es súper rápido. Oye, espérate. Ya, mi avestruz en vivo en directo es un gigante. No lo puedo creer. Pero si es que a mí lo que a mí me importa es que como que resiste el peso de una persona arriba. Sí, claro. No, pero yo no canchaba. Se me hacía más... Se me hacía que era un poco más débil. Pero imagínate. Puede entrar a desayuno. Sí, buen huevo. Bueno, huevo. Sí, va. Vente a un lado. Con ese huevo conmigo, hombre. Claramente. Y cuando de repente va andando en auto, también aprovechando ahí el mismo impulso, uno escucha una buena y rica música en un taco. ¿En un taco? Spotify, utilista, escucha. No sé, una playlist que usted haya hecho. Como por ejemplo el Chico Pérez que nos mandó una playlist de mi recluso para todos. Yo la recuerdo, yo la tengo. Accionil.com, mi radio online. Pero en rusa, ¿sabes lo que tiene? Música en vivo, andando en el auto. ¿Cómo en vivo? ¿Qué quieren saber? Mira, acá está. Es increíble, es increíble. No. Miren, van a pasar por el lado, se van a dar cuenta que hay una batería, una guitarra, gente tocando, musicalizando en el taco. ¿Qué es eso? Oye, pero tiene idea buenísima. Pero es un video clip. ¿Qué es? ¿Como batería, guitarra o bajo? Guitarra, batería. No, guitarra, batería. No, guitarra y batería. ¿El otro lo va manejando? ¿El otro lo va manejando y un cero? Ah, el otro lo va manejando, chicos. Musicalizando en el taco. No, 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 no. Ahí sí que tenéis canciones a pedido. La buena la gustó. Y qué loco el carrito era, ¿cómo he hecho eso? Sí. Ah, legal eso. Es un accidente automovilístico. Todo sobrevive. Bueno, cosas extrañas también pasan en Rusia y también relacionado con animales. En Latinoamérica de repente nosotros vemos estas como micro interurbanas con gallinas. Allá hay buses también, pero con otro tipo de animal, mucho más grande, increíblemente grande. Ahí está la micro, ¿no es cierto? Mira, ahí, bájate, bájate, miércate, bájate. ¿El bus? ¿Qué huele? Es un caballo. ¡Un caballo! ¿Un caballo arriba de un bus? Hola, tío, me lleva, me lleva, pero voy con mi caballo. No, no, no. Y nos dejaron llevar al caballo anterior al burro. Malditos. O sea, para que ustedes vean que de verdad Rusia es un mundo totalmente paralelo al que tenemos. La guapa es la gana. ¿Ella era Lola Melny? ¿La rubia? No, de Yuli. ¿Es Yuli, no? La rubia. No, es la mejor foto. Bueno, aquí estamos recién partiendo. Hay muchos medios más y muchas cosas y costumbres extrañas que tienen también nuestros amigos en Rusia. Se acerca el fútbol 2018, el Mundial. Pero vamos a continuar, pero antes, Cristian, tener una vida, digamos, diferente, por así decirlo, paralela a la que nosotros tenemos acá. Esa que en Rusia supone que nace un millonario del día. Realmente nace un millonario, ¿sí? ¿Es el dato inútil del día? Pues eso, gracias. Ya, pero si ustedes creían que esta niña nomás solamente tenía un caballo. No, acá hay mascotas también así con animales significativos que uno diría, pero ¿qué es un animal tan grande acá? Este es un verdadero macho alfa con su mascota. ¿Querés saber qué animal es? Mira, aquí está. A ver. Lo que lo vean ustedes mismos. Un oso. Me encantaría tener uno. En su casa. Yo tengo lo más precio de un oso, si es verdad. Lo ha criado, lo cuida, le da de comer, juegan juntos, le hace cariñito, le hacen a la iglesia. Mira, es gigante. El perrito ha cooperado varias veces. Mientras aquí tenemos un gato, un perro, un hámster, que es como lo más típico, que es un lorito, un cariñito. En vez de cuidar con el perro, cuidar con el oso. Sí, qué bueno. Pero el olor de esas. O en los malls, por ejemplo, ahora va a decir, no se permiten osos. Allá deben decir, no se permiten osos. Oye, pero eso es peligroso. Si me quieres de banda, así un puro zarpazo. Pero si lo crías de bebito, 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 a lo mejor irá el que te reconoce. Bueno, como lo hacen en Dubái con los tigres y eso es como lo mismo, desde la crianza ahí se forjan como... Es como cuando tiene una polona de chico. Claro. La cría de bebito. Digamos algo así, podría ser un ejemplo. Ya. Oye, pero el osito es tan lindo y tan bien portado, tan criado para buen cabro, que también le hace los pedidos, los mandados. La mamá la manda a comprar pan y va en moto. No, 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 no. Eso no es verdad, eso no es verdad. Pero los envidiosos van a decir que esto es un corpóreo. Mira, ahí va a pasar. Hola, compadre. Ya. Ocho. No, no. No, no, no. Puro, mira. Eso es un oso, mira. No, nada. Lo voy a dar un tan vistoso de verdad. Maestro, ¿cómo se llama esa serie de oso? ¿Lo para la split? No, como lo para la split, claro. Ay, mi amor. Es como de muestre. Es como lo que está haciendo automático. Oye, ya, sigamos, ¿no? Adelante. Pero es que yo les puedo decir una mala noticia. En Rusia, la verdad que están como cortos de lucas. Sí, sí. Nos están pasando por un buen momento. Están cortos de lucas. Están haciendo una técnica, un método muy interesante, que ahora lo voy a buscar acá en ese sumo y seguro lo van a replicar en todo nuestro país. Esto se llama cobrando el seguro. Un tipo andando en auto y pasa una persona y esta persona dijo, compadre, esta es la mía, voy a cobrar el seguro y... Me atropelló, me atropelló, me atropelló, me atropelló y me cae con el suelo. No, no. Me cae con el suelo. Ya, pero nosotros lo estaban grabando. Toda la gente, incluso, tiene una cámara justamente por esto. Hubo tanto fraude... Perdón, si estoy contando algo. Hubo tanto fraude las compañías de seguro que por obligación tienen que llevar cámaras. Oye, dicen que los futbolistas uruguayos se fueron a hacer la América en Rusia. ¿Sí? Y tiran solo vuelos. Oye, pero bueno, eso es lo que dice el chico. ¿Qué va? La verdad ha pasado mucho. Mucha gente se ha como tirado encima de los autos y hace como que... Para cobrar el seguro. Pero no presionan ningún tipo de daño ni nada. No, en Argentina es normal eso. ¿Sí? ¿Sí es? Que hagan eso, que se tiren adelante un auto para cobrar el seguro. ¿Viste? Y no le resultó y se enojó. Y dijo, ay, ya, chau, me voy con... No suena. Esa onda. A la otra. Pero, Julie, ¿en Argentina se te tiran encima? Sí, no, de verdad. O sea, los que son como de muy bajos recursos suelen hacer esto. O a lo mejor vas andando y se tiran adelante la moto y te hacen la denuncia y tenés un lío bárbaro. Yo voy a salir en 15 minutos del canal por si te quieres tirar. Por si me quieres tirar. No, no le diga eso. Ah, verdad, verdad, verdad. Ah, ya, chiquillo. Oye, acá también hay deportes extremos. Ah, y hay lugares también que uno diría, pero como acá. Y de esta forma es como un estilo de Benji, pero masivo. Mira. ¿Cómo? Benji? ¿Sí? Benji masivo. Como diríamos, acá en Chile le faltan palos para el puente, chiquillo, porque miren lo que va a pasar. Se van a echar el puente. Está lleno de personas arriba. Oye, pero qué peligroso, porque no se pegan. No, el rebote, además. Porque es para todos lados. Y se van a tirar todos de una y van a hacer un efecto columpio. Como un... Pero te va a terminar mal. No. Un efecto péndulo, ¿cachai? Oye. Qué miedo. Imagínate un... Ah, pero más que 20 es como un elastia, es como una soga. Sí, es como, pasa a ser como un columpio finalmente. Como, claro, como... Sí. No, pero está el lobo. Lo haría, ¿no? ¿Aperraría? Yo tampoco. Mira, mamá. No, ni con suerte. Y así que yo, terminamos. Esto sería... Ah. Vamos a ver que nos vayamos familiarizando un poquito con nuestros amigos. Muy bien. Un aplauso para la camin... Ay, yo se viva. ¿Saben lo que es un...